Una actividad diferente, una maratona doratriz, correr une a la comunidad. Allá están preparados los chicos para correr con sus familias, es una mañana en donde el encuentro con la familia es un pilar fundamental. Entonces han venido los chicos acompañados con algún integrante y primero corrieron solos y ahora se están preparando para correr con sus familias. Bueno, como cada uno de los proyectos tiene sus objetivos, ¿cuáles son esos objetivos? Bueno, fundamentalmente como dije, un encuentro de las familias, en donde prima el respeto por el otro, compartir, una actitud de apertura, de respeto, de solidaridad y de valores. Más que todo, los valores de todo esto que estamos hablando. Bueno, Hernán, ¿cómo se vive la previa? Porque hemos tenido la posibilidad de cubrir cada una de estas actividades y la verdad que no solo los chicos están entusiasmados, sino la familia. Sí, 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 más vale. Bueno, primero buenos días a todos. Ni hablar que esto involucra a toda la familia, ¿no? El hecho de que en su casa tendrían que preparar el numerito con cada niño, personalizarlo como ellos querían. Ya viene una preparación de la casa y los niños, bueno, ni hablar que iban diciendo los padres que iban a correr ellos también. Así que una preparación de los padres. Algunos dicen, estoy saliendo camino un poco, pero no, para hacer tanta vergüenza. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que ellos lo tomen así con ese entusiasmo y que lo vivan así, ¿no? Pero siempre, siempre poniendo enfrente todo lo que es el respeto, los valores, el concientizar el trabajo del aire libre, ¿no? La vida sana, las comidas saludables. Siempre aportando y dando a entender lo bien que hace la actividad física, ¿no? Ya sea desde niños hasta los mayores, ¿no es cierto? Bueno, justamente eso, ¿no? La importancia es que quizás a través del juego se puedan dar a conocer todos estos valores. El hecho de la actividad física, como vos lo decías también, a través del juego. Sí, sí, ni hablar, por eso hacemos mucho en Gampineso. Y después hay unos juegos también con la familia, que van a participar los niños de la familia, que también va a estar muy lindo, va a ser muy divertido verlos jugar a los niños con sus padres, con sus abuelos, con los que los vienen a acompañar. Así que, bueno, siempre rodeados de un buen clima, ¿no? Que gracias a Dios siempre lo tenemos porque pensamos las actividades para los niños, para que lo puedan disfrutar y para que los padres vean cómo son sus niños en la hora de educación física, en la hora del aceño, que están siempre predispuestos. Y, bueno, siempre dando gracias a eso, que ellos los pueden acompañar, ¿no? Que es tan importante para un niño, ¿no? Siempre acompañamiento para ellos importantísimo. Actividad física, juegos, mates por medio, porque la familia también vino predispuesta a eso. Sí, ahora corremos con la familia y posteriormente nos vamos a compartir la merienda. Las mamás han traído mates, tortas, ya estábamos viendo. Es un encuentro muy, muy lindo, en donde la familia se une, las dos salas. Es muy interesante, muy lindo. Bueno, así que, entonces, ¿qué objetivos cumplidos para esta mañana? Vamos a ver, sí, yo creo que están cumplidos. Las expectativas son muchas y siempre, siempre la familia acompaña, igual que las hermanas y el personal directivo acá está con nosotros, como siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!